El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de dos discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujos habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito. He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de mí, delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado el Evangelio nos presentaba a Juan Bautista en el desierto. Este tercer domingo de Adviento nos lo presenta en la cárcel. En el desierto, Juan Bautista había sido una voz profética, fuerte, llena de autoridad. Ahora está en la cárcel, encerrado en la fortaleza herodiana de Maqueronte, al oriente del Mar Muerto, donde más tarde será decapitado por Herodes. Pocos días antes de la fiesta de Navidad, el Evangelio pone delante de nuestros ojos a un profeta encarcelado, al profeta que preparó los caminos del Mesías. Y no por haber cometido un delito, sino a causa de sus ideas, de sus actitudes y de sus palabras. Su libertad interior, su capacidad de soñar, su fuerza para despertar esperanzas en el pueblo, lo habían vuelto incómodo. Los poderes de este mundo no soportan a las personas valientes que encarnan la verdad y contagian libertad. La prisión de Juan Bautista no es un hecho del pasado. Hoy también sigue habiendo en muchos de nuestros países personas privadas de su libertad, sometidas a torturas psicológicas y físicas, a quienes no se les respeta su dignidad humana y se les condena injustamente a la soledad y al sufrimiento. A pocos días de la Navidad, la prisión injusta del Bautista nos invita a recordar a los presos de conciencia de hoy. Entre ellos hay líderes políticos y defensores de derechos humanos, cuyo único delito ha sido soñar y luchar por un país mejor. hay también sacerdotes, laicos y obispos encarcelados por ser testigos y profetas del Evangelio. Pienso con especial cariño en este momento en los obispos católicos Monseñor Joseph Sen, de 90 años, detenido por las autoridades de Hong Kong, obispo. E indudablemente en mi amado hermano obispo Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa, privado de su libertad por la dictadura de Nicaragua desde hace más de cuatro meses. No olvidemos a estos hermanos y hermanas nuestras que sufren injustamente y a quienes se les acusa de delitos que no han cometido en nuestro camino hacia la Navidad. no seamos indiferentes. Elevemos nuestra oración por ellos para que el Señor les dé fuerza, los proteja y les dé salud. Recordémoslos con afecto y ya que hemos visto que es inútil exigir su libertad, pidamos, supliquemos, oremos al Señor que hablan del corazón de los tiranos para que los liberen y que los liberen inmediatamente y sin condiciones. Sus familiares tienen derecho de tenerlos junto a ellos, sus hijos los necesitan, la sociedad estará herida mientras están detenidos. El pueblo de Dios sufre la ausencia de sus amados pastores encarcelados y necesita su presencia cálida y su voz profética. no podremos tener una alegre Navidad mientras ellos y ellas estén sufriendo esta terrible injusticia, este crimen que clama al cielo como Juan Bautista al inicio, antes de la llegada de Jesús. Pues bien, la voz profética de Juan Bautista que se alzaba valiente y fuerte ahora es una voz tímida, incierta e insegura. La voz que gritaba en el desierto se vuelve ahora una voz que duda y pregunta desde la cárcel. ha oído hablar de las obras de aquel que él anunció como Mesías y no ha llegado el terrible juez que venía a condenar a la humanidad. No ha venido el Mesías poderoso y lleno de ira que destruiría a los malvados y condenaría a los pecadores. Ha llegado un hombre bueno que perdona a los pecadores, que sana a los enfermos, que a todos da esperanza. Juan Bautista se siente confundido. Dice el Evangelio que mandó a unos discípulos suyos desde la cárcel a preguntarle a Jesús ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? al dolor y a la humillación de la cárcel se añade ahora la duda de la fe del gran profeta. Juan Bautista tiene sus dudas ¿Dios lo habrá engañado? ¿Entendió él mal las promesas de Dios? Jesús de Nazaret que ha venido detrás de él y a quien él bautizó y anunció ha resultado ser un Mesías muy diferente del que él imaginaba. ¿Dónde está el hacha puesta a la raíz de los árboles para cortar a los que no dieran frutos de conversión y el fuego que purificaría el mundo quemando a los malvados de la tierra que él había anunciado? Juan es un creyente y el creyente no está exento de dudas. Yo no sé ustedes pero yo creo y tengo dudas también. El creyente cree y duda al mismo tiempo. La duda es parte del camino de la fe porque muchas veces las cosas no ocurren como las imaginábamos. Suceden hechos que no comprendemos las certezas más luminosas se derrumban. Cuando todo iba bien de repente parece que el mundo se vuelve contra nosotros. A veces atravesamos momentos de desolación y de oscuridad. Nos preguntamos si no nos estamos engañando al esperar y creer en Dios. Debemos aceptar como lo aceptó el bautista en la cárcel que no lo sabemos todo ni lo podemos comprender todo. Los creyentes debemos aprender que tampoco podemos prever la acción de Dios ni comprender totalmente sus acciones. Dios es siempre una sorpresa. Dios es siempre más grande de lo que nos podemos imaginar. Sus obras son mayores que nuestros sueños y nuestros cálculos y sus caminos diferentes a los nuestros. A Dios no se le posee, se le busca. Hay que buscarlo siempre y esperar siempre en Él con infinita confianza aún en la oscuridad. Así nos vamos volviendo más creyentes. Nuestro Dios es siempre un Dios a quien buscar y en quien esperar más que un Dios a quien encontrar y poseer. En los momentos de oscuridad y de duda hay que ser sinceros con Dios, hablar desde la realidad, plantearle nuestros interrogantes y dudas, preguntarle, reclamarle, compartirle nuestra incertidumbre como hizo Juan el Bautista. Así es el camino de la fe. Juan desde la cárcel mandó a preguntar a Jesús. No se derrumbó en su soledad, deprimido y desconsolado. Tampoco perdió la fe y dudó para siempre. No, Juan buscó a Jesús y le mandó a preguntar, ¿eres tú? ¿Eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? A pesar de que Juan Bautista vio que la actuación de Jesús era tan diferente de como él había imaginado, siguió confiando en él y cambió su modo de ver las cosas. le pregunta pero está dispuesto a escucharlo y a cambiar su perspectiva aún dudando de Jesús, confía en Jesús. Así es el camino de la fe. No lo olvidemos, en Dios podemos confiar aún cuando no lo comprendemos del todo. Ante la pregunta de Juan Bautista de que si Jesús es quien debe venir o hay que esperar a otro, el Señor no responde con un sí o con un no. Tampoco le da una lección teológica sobre la naturaleza del Mesías, sino que le relata, le cuenta lo que está haciendo. Es la mejor manera de hablar de Dios contando sus acciones bondadosas. Y Jesús a Juan le manda contar su acción sanadora en favor de los enfermos, su cercanía liberadora junto a los pobres de las aldeas de Galilea, su esfuerzo por dar esperanza a los pobres y a todos aquellos que viven postrados en la desilusión. Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Esta es la certeza que sostiene nuestra fe. Quizá en un modo escondido y silencioso pero Dios no lo dudemos no deja de cuidar al mundo, sanar a la humanidad, enjugar las lágrimas y curar nuestros corazones heridos. No necesariamente a través de acciones prodigiosas sino a través de la humildad de su misericordia. No con el modo y con las prisas que nosotros quisiéramos pero sí con la eficacia que sólo el amor puede dar. Jesús es el Mesías en quien Dios se ha encarnado para sanar y liberar a la humanidad y es necesario sintonizar con su modo de ser Mesías humilde no poderoso misericordioso no justiciero el modo de ser Mesías de Jesús que no es otro sino el de aliviar el sufrimiento perdonar los pecados curar la vida y abrir un horizonte de esperanza a los pecadores y a los pobres colaboremos con Jesús el Mesías de Dios y colaboramos con Él cuando realizamos gestos de bondad semejantes a los suyos aunque a veces nos parezcan inútiles y nos sentamos vencidos por el cansancio en Jesús Dios se hizo uno de nosotros perdiéndose confundiéndose a sí mismo en medio del dolor humano para sostenernos en el dolor y liberarnos un día de todo dolor no imaginemos un Mesías distinto por eso el mismo Jesús nos dice en el evangelio de hoy dichoso el que no se decepcione de mí el que no espere un Mesías distinto dichoso el que crea en la fuerza humilde de la misericordia y de la compasión dichoso el que no se desespere ante la aparente lentitud de la acción amorosa de Dios dispongámonos pues a celebrar en esta Navidad con asombrosa gratitud la presencia misteriosa humilde y misericordiosa de Dios que nace en Belén que no ha querido cambiar el mundo con una varita mágica ha querido más bien entrelazar su respiración con la nuestra para que respiremos el aire fresco de su ternura para que nos sintamos amados y seamos capaces de amar para que seamos fuertes para esperar contra toda esperanza y colaboremos con él para hacer la vida más humana y más digna amén chau